¡Vuelo, vuelo, vuelo! Nuestra Universidad Nacional, llegamos. ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! Y la base milgrano. Seguimos en esta Caravana Sur. Homenaje a los Derechos Humanos, la Plaza del Maestro. Así que ahí paramos y hacemos homenaje. ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! El homenaje en esta plaza de maestros a nuestros derechos humanos. Un lugar muy, pero muy especial para nuestros artistas, el derecho de cada persona, no tan solo de Santiago, sino de la República Argentina. Plaza de Maestros, señoras y señores, estos son nuestros artistas, estos son nuestros valores. Este es nuestro voto porque atentó, me golpea la pena, era por esto que cantó. ¡Eso es eso! Vamos, promitidio. A ver a estas familias, todo el mundo, señoras y señores. ¡Viva Santiago Burecero! Ahora voy con mi bombito, toma el camino de sobra, cuando quieras encontrarte. ¡Viva Santiago Burecero! ¡Gracias! 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 Gracias.